Música Estoy muy contento de que me hayan invitado hoy aquí Tengo dos, tres objetivos principales El primero que no los vayan a echar a ellos porque me invitaron Porque no sé si la embarraron o no fue lo mejor que les pudo haber pasado Pero espero que esto salga bien Mi segundo objetivo es que ustedes se den cuenta Que esto de los medios virtuales es para todos Esto no es de técnicos de la NASA ni nada por el estilo Sino que todos podemos acceder a eso Y es una herramienta fundamental y es muy sencilla Para que logremos nuestros objetivos en nuestros talleres Pues nada, digamos en cuanto a mi historia Pues ellos ya le dijeron toda Yo soy diseñador industrial, soy bogotano Estudié diseño industrial En el tiempo pues trabajé en diseño un tiempo Pero pues estudié mercado y me cambié de rama por cuestiones de plata Pero entonces trabajé 13 años en el área de comercial O sea como ya dijo vendí 12 años pollos Pero en realidad fue algo muy chévere porque fue parte de mi formación Y de mi crecimiento como persona Pero al ver que yo estaba en un ambiente que realmente no era el mío Que estaba haciendo algo que me generaba ingresos Pero que no era lo mío Entonces decidí estudiar platería Para ir incursionando y volviendo a lo mío que era el diseño Entonces después de que pues en la empresa pasaron muchas cosas Reestructuraron la empresa Y llegó el día en que yo salí de la empresa de los pollos Y pues nada, justo ese día Artesanías de Colombia apareció en mi camino Porque me apliqué para una beca para estudiar con ellos joyería aquí en Bogotá Y pues fui beneficiado con esa beca Y nada, ahí comenzó mi camino a través de la joyería Eso fue en el 2014 Y pues aquí vamos O sea, en el 2015 cuando terminé mis estudios Artesanías de Colombia Volví a confiar en mí Y yo no sé si fueron muy responsables Pero me dejaron ir a Expo Artesano en Medellín Me aprobaron para poder participar en esa feria Y no fue maravilloso O sea, la verdad es que no gané mucha plata Pero aprendí montones Porque el asunto es que cuando uno comienza a estar con los clientes Y comienza a descubrir qué es lo que ellos quieren Qué es lo que ellos necesitan Es maravilloso porque uno comienza a entender Cuáles son las necesidades reales del cliente Porque ellos Porque digamos una cosa que vamos a ir mirando en el proceso Pues del día de hoy Es que nosotros como artesanos No vendemos lo que nosotros queremos vender Sino lo que estamos sufriendo en las necesidades de nuestros clientes Ellos necesitan algo de nosotros Que a través de nuestro oficio le vamos a solucionar Y eso hay que tenerlo clarísimo Porque es que si yo hago las cosas para mí Que me gusten a mí Pues yo me quedo con ellas ante el cajón Pero lo que hay que pensar es lo que ellos necesitan en realidad Y yo a través de mi labor diaria De lo que yo hago De lo que me nace De lo que yo voy creciendo Y de cómo aplico mis conocimientos a través del oficio Le voy a ayudar a ellos Entonces No sé O sea por ejemplo Alguien que venda mochilas El guayú en realidad no vende mochilas Está dándole la posibilidad a alguien De que lleve parte de sus ancestros De que lleve sus cosas De que se sienta bien De que se sienta orgullosa De quien es Yo tengo amigos artesanos en todo el país Y digamos lo que cada uno imprime a través de su oficio Es una cosa maravillosa Porque ellos no venden ruanas Ellos venden herencia Ellos venden su orgullo de ser indígenas Y cosas por el estilo Entonces en realidad Eso es lo que nosotros estamos dando Estamos dando otras cosas Entonces Si nosotros no pensamos en nuestros clientes Entonces pues 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 nada O sea nos vamos a quedar con las cosas ahí Y ellos son los principales en este caso Entonces Pues nada Pues esa es como Como mi historia pues en el oficio Y pues vamos como a enfocarnos a lo que vinimos Que fue para lo que ellos Me pudieron Me pudieron Pues Me 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 llamaron hoy aquí Digamos o sea Si Si de repente Esperan que yo les dé la La fórmula matemática Para ser exitosos en internet De repente yo no la tengo Ellos saben mucho más que yo Entonces les sugiero Que si Los sigan Y acompáñenlos En todo este proceso De artesano digital Y escríbanse a las diferentes Conferencias Ellos son los que saben Cómo tomar una foto Ellos son los que saben Cómo publicar en internet Ellos son los que saben Muchas cosas Pero yo les voy a contar Cuál ha sido mi experiencia A través de todo este proceso Que la verdad Yo me estrellé con el internet Con ellos precisamente En el 2017 Porque yo no tenía Gran idea de esto Pero Pero es un Es un Es un medio maravilloso ¿Por qué? Porque es que por ejemplo Yo Yo Javier Alparacín Tengo mi empresa Mi taller de joyería Y decidí comenzar a vender Llena de muchas ilusiones Y quiere hacer muchas cosas Y uno ya Llenó el mundo Con sus productos Y resulta que no En el garaje De mi papá No es que funcione Ya mucho Entonces un día Decido salir Y reparto volantes Y reparto volantes Y entonces pues ya Por lo menos De la cuadra ya saben Pero de ahí no pasa Entonces ¿Cómo hago yo Para llegar Y tener el mercado Que yo quiero Y poder posicionar Mi marca Y poder darme a conocer Al mundo? O sea Internet Es uno de los Muchísimos canales Que existen Pero es un canal Que nos brinda La posibilidad De llegar A todos los rincones Del planeta De una forma Relativamente sencilla Porque hay que Trabajarle Si hay que hacer cosas Si hay que moverse Si hay que tomar las fotos Si hay que abrir La página de Facebook Pero Pero se puede Y es una cosa Que todo el mundo Puede hacerlo Sin ninguna restricción Porque el internet Es muy democrático Todos podemos hacerlo Y no hay O sea No hay ningún impedimento O sea No importa que yo Viva en la última vereda En el último rincón De Boyacá O que esté en la Guajira O que sea Alguna de mis amigos Indígenas del Cauca No Todos podemos hacerlo Entonces todos Tenemos la posibilidad Entonces Por ejemplo En la semana Esta semana Perdón Me pasó algo maravilloso Y es que Estaba yo Precisamente aquí En artesanías En clase Y me entró Un mensaje Por internet De una persona Que Ay mira Javier Escribimos sus fotos De sus argollas De matrimonio En internet Y me gustó Su trabajo Y yo Ah chévere Si claro Entonces cuénteme Que hay que hacer Pongámonos de acuerdo Si pero es que Yo no estoy en Bogotá Y me queda un poquito Difícil ir hasta su taller Entonces será que Podemos hacer una videollamada Yo estoy claro De una Pues dígame Cuando puede Y la cuadramos Entonces me dijo No pues aquí estoy Con mi novia Pues si quiere De una vez Y le dije listo Entonces hicimos Una videollamada Nos pusimos a charlar Concreté lo de las argollas De matrimonio Les pareció maravilloso Les mandé fotos Estaban encantados Y le dije Por pura curiosidad Oiga pero ¿Y ustedes en dónde están? ¿En qué ciudad están? ¿Por qué? Pues ¿Por qué no pueden venir a Bogotá? ¿Dónde están? O sea Descubrí que eran caleños Era un caleño Y una Y una Y la muchacha era de cartón Entonces Me dicen No es que estamos en París Y yo Ay en París Muy bien O sea Yo no tengo punto de venta en París Yo no sé nada de París No he ido a Europa todavía Pero estoy vendiendo en Europa Entonces ¿Cómo se hace eso? Pues a través del internet Es la única forma O sea Yo no tengo exterior ni nada allá Pero yo sí puedo llegar allá Y la verdad Es un camino Relativamente fácil O sea Lo que hay que Primero que hacer Digamos Entre lo que Entre lo que Entre las cosas que Que tengo claras Para poder llegar A venderle a alguien En París Unas argollas de matrimonio Es lo primero Es pensar en el cliente ¿Por qué? Pues primero voy a comenzar Por unos consejos Que tengo yo Para ser exitosos Pues no solamente Por internet Sino en todos En todos los canales Y el primero Es pensar en el cliente ¿Quién es esa persona? A la cual le quiero yo Vender mis productos ¿Dónde está? ¿Y qué necesidades Desde mi oficio Puedo ayudarle a solucionar? ¿Por qué? O sea ¿Por qué pregunto eso? Porque resulta y pasa así Un ejemplo Mi mercado metido Es mi mamá Y yo le quiero vender Este prendedor Que tengo puesto A mi mamá Pero resulta y pasa Que mi mamá Ella Es una señora Bogotá Bueno no es bogotana Pero vive en Bogotá Y tiene sesenta y pico De años Entonces Ya Voy a ponerle Una tienda online Y ya le vendí A mi mamá Pero resulta que no Porque resulta que mi mamá No 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 Tiene No mira eso Ella no compra por internet Entonces estoy perdiendo el tiempo O sea Entonces yo les vendo a mis hermanos Para que ellos le regalen a mi mamá Entonces es como entender Que puede necesitar mi mamá Pero ¿Quién lo va a comprar? Entonces tengo que pensar En quién lo va a comprar Y en quién lo va a usar Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente Lo que yo estoy haciendo En mi taller El día de hoy Puede funcionar Para internet O para venderlo En otro país O para vendérselo a alguien Porque Repito lo que hablamos al principio Tengo que pensar Es en la persona Que lo va a usar No en lo que yo quiero Es en lo que ellos necesitan Entonces Eso por ese lado También Digamos Pensar en el producto Servicio Que les voy a ofrecer Digamos Una cosa que tengo clara Es que hay que ponerse En los zapatos Del cliente O sea ¿Cuál es la necesidad Que yo les voy a solucionar? Y a Entonces O sea ¿A qué se refiere? Lo que estábamos hablando ahorita Si yo tengo Una línea de productos En mi taller Y Y me parecen muy lindos Pero tengo que pensar Es en la necesidad Que les quiero solucionar A ellos Entonces por ejemplo Cuando Cuando yo Diseño Una línea De joyería En mi caso Entonces yo organizo Qué tipologías De productos Necesito vender Entonces yo organizo Que tres tipos de aretes Que cuatro tipos de collares Que dos prendedores Que las pulseras Que los anillos Porque yo necesito Es que la gente Obtenga A través del internet Pues a través De mi vitrina virtual Lo que ellos necesitan Entonces no es lo que yo quiera Sino lo que ellos quieran Y entonces Eso es importante O si no también Digamos por ejemplo Si yo estoy viendo Que mi mercado Era mi mamá Pero resulta Que ella no compra Entonces tengo que mirar Quién sí compra Entonces tengo que diseñar Cosas Que a esas personas Que sí están comprando Por internet Que de repente son Gente que anda Con el celular Prendido 24 horas Y que andan chateando Y que tienen su Instagram Y tienen su Facebook Entonces es Cómo le vendo algo A ellos Para que me compren Porque no me Porque la gente No está realmente obligada A comprarme a mí ¿Por qué? Porque no es una obligación Entonces Pero sí ¿Qué puedo hacer yo? Para que ellos O sea O sea ¿Qué puedo fabricar yo? Con mi oficio Con mis conocimientos Pero que les guste a ellos Bueno Eso por ese lado También digamos Cuando ya entendí Que el garaje De mi papá No funciona Y que los volantes Tampoco funcionaron Y que decidí Comenzar a incursionar A través del internet Entonces Hay diferentes pasos Por ejemplo Uno de los pasos básicos Y muy sencillos Es comenzar a trabajar Por Instagram O por Facebook Antes de tener Una tienda virtual Es como el paso a paso Para que ustedes Se vayan acostumbrando A los medios virtuales Y a charlar con la gente Por internet Entonces Digamos El Instagram Es una herramienta Muy chévere Yo la verdad La que más utilizo En mi taller Y es porque Puedo tomar una foto Y la subo Entonces El Instagram Es básicamente Para eso Es para Para que la gente vea Vea, vea, vea Las fotos Vea lo que estoy haciendo Puedo poner videos Puedo poner El paso a paso Del proceso De De la fabricación De una pieza Le puedo mostrar La línea completa Le puedo mostrar Como El estilo de vida Que ellos pueden adquirir A través de las piezas Entonces Como te ves de elegante Mira como se ve Ese arete de bonito Mira como Como te ves de fuerte Con ese anillo Que te estoy vendiendo Entonces Eso es lo que ayuda A la gente Es que entienda Que es lo que va a comprar Y como Cual es la imagen Que va a A adquirir Cuando utilice Las piezas Que pues Que nosotros Estamos usando Entonces Ya digamos Digamos cuando Cuando yo llego Al punto De tener una tienda virtual Al punto De estar en Instagram O Facebook Pues igual Abrir una tienda virtual No es Una garantía De que voy a vender Porque Volvemos a estar En el garaje De la casa De mi papá Entonces Lo importante Es que la gente Me conozca Y que la gente Sepa que yo existo Entonces Para eso Tengo que Comenzar A promocionar Mi tienda A generar Tráfico A llevar la gente A la tienda virtual Para que ellos Se den cuenta De que es lo que yo estoy haciendo Y pues De las cosas chéveres Que se fabrican ahí Y de lo bien Que van a sentirse Cuando compren Las cosas que yo fabrico Entonces ¿Cómo se genera Ese tipo de flujo? Pues ahí Nos ayuda mucho Lo que son Las redes sociales Porque entonces Llego y publico Una foto Ah mira Mi prendedor nuevo Y entonces La gente dice Uy que prendedor tan bonito Si quieres comprarlo Ve a la tienda virtual Y uno le da Digamos Muy respetuosamente Pero le da la orden A las personas De que vayan y compren Porque entonces Uno le dice Vaya a Y la gente va Y la gente va Y compra Y la gente va y mira Y entonces Pues eso es lo que buscamos A la final Porque Nosotros Adoramos nuestro trabajo Para nosotros Es como El desarrollo De nuestra vida Es lo más grandioso Para nosotros Como artesanos Saber que tenemos Ese don de nuestras manos Poder fabricar Y poder darle Forma Transformar La materia Y solucionar Problemas de las personas O llevarles a tener Una mejor vida Para eso Eso es grandioso Para nosotros Como artesanos Pero Pero que Pero Pero pues digamos Necesitamos que se dé ese paso Y que la gente vaya y compre Entonces Cuando Cuando hacemos eso Y los Los llevamos a la tienda Y ellos compran Pues logramos el objetivo Que Que estábamos buscando Bueno ¿Qué más sería por acá? Digamos Para Para generar Una Una muy buena Experiencia O sea Digamos El conjunto Para tener una buena venta No es solamente Tener un buen producto Y hacer caras Y aquí estoy Si no es en general Es toda la experiencia Que uno Que uno está proporcionando Con las Con las En el proceso De compra Pero entonces Es digamos Dependiendo El tipo O sea Primero Hágan de cuenta Que somos amigos Y que Hay que ponerse En los zapatos Del cliente Entonces hay que Generar una muy buena Experiencia Entonces ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué tipo de fotos pongo? ¿Cuál es el lenguaje Que debo Que debo expresar? ¿Cómo les hablo? Si los tuteo ¿Les digo usted? Dependiendo Pues como El ADN De cada empresa Y lo que Y lo que Queremos expresar Entonces tenemos Que aprender A hablar con ellos ¿Por qué? Porque pues ¿Para qué? Para generar Esa empatía Ese feeling Que debe haber Entre nosotros Y nuestros Y nuestros Futuros clientes También hay que Digamos O sea Digamos La calidad De los De los De los Productos Que estamos dando Es muy importante Pero no solamente Eso Si no tiene que haber Un hilo de calidad Durante todo el tiempo O sea Si Digamos La experiencia Se refiere También no solamente A la venta Como tal Sino también A la post-venta Entonces si hay Una garantía Que vamos a hacer O si logro hacer Una venta Entonces como Algo para que Le lleguen Las cosas allá Sin que se dañen Que lleguen En perfecto estado Que lo que La señora O el señor Cuando le dio Enter En la tienda Virtual Le dijo Lo compro Le llegue Exactamente Lo que Él pidió Entonces digamos Hay varias estrategias Ahí Por ejemplo En mi caso Yo tengo Dos tipos de piezas Las piezas Estandarizadas Entonces Estandarizada Quiere decir Que pues a pesar De que son hechas A mano Están bajo Una ficha técnica De manera Que cuando La persona Escoge El prendedor dorado Le va a llegar Ese mismo Ese mismo Prendedor dorado No otra cosa Porque por más bonito Que sea Se va a sentir Decepcionada Si le llega Una cosa diferente Entonces Y también Digamos Hay piezas Que son Piezas únicas Entonces Esas se desarrollan Con las personas Pero entonces Digamos En las piezas Estandarizadas Lo importante Es eso O sea Que la persona Cuando Cuando Escoja algo Le llegue Entonces Ahí vamos Por ahí Entonces La cosa es esa Que la gente Se sienta bien Luego viene Digamos La parte De la compra De cómo va a ser El otro día Una señora Que nos conocimos En Medellín Me llamó Y me dijo Javier Necesito un collar Entonces Le dije Si claro Le mandé la foto Por whatsapp Y me dijo Si perfecto Entonces Le dije Bueno Y cómo Y cómo Le pago Entonces La cosa Es que Le dije No pues Consígueme Mi cuenta Corriente Y ella me dijo No pero es que Le quiero pagar Con mi tarjeta De crédito Entonces Digamos Ahí ya Ahí Venimos A facilitarle La vida Al cliente Para que sea Lo más fácil Comprar Porque si la gente Ve que la cosa Es complicada Con nosotros Entonces No nos va a comprar Entonces Tenemos que pensar En todo el proceso Que sea lo más fácil Lo más amable Lo más Pues lo más ameno Para que la gente Pueda hacer Su compra Sin ninguna problemática Entonces En este caso La solución fue Que llegue yo Le tomé la foto Al producto La subí A la tienda virtual Y ella a través De la tienda virtual Lo compró Y pagó desde su casa Con su tarjeta de crédito Y yo se lo envíes De Bogotá Para Medellín Sin ningún inconveniente Entonces Digamos Ahí ya vamos Que bueno Ya 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 Descubrimos Quien era nuestro usuario Ya después Miramos Que le fuimos a vender Ya lo subimos A las redes O a la tienda virtual Ya lo que hablamos Fue que a través De Facebook Instagram Va a estar A través del Whatsapp Le dijimos Vaya a la tienda Y allá está Lo que se está buscando En la tienda Lo que hicieron Fue que ya lo escogieron Y no compraron Ya lo pudieron pagar Ahora lo que vamos a hacer Es enviárselo Entonces De igual forma Aquí lo que tenemos Que hacer Es verificar Que lo que ellos compraron Les llegue En la mejor calidad O sea No en la mejor calidad posible No Eso no es una discusión O sea Tiene que llegar Perfecto Al sitio indicado Entonces Ahí tenemos que revisar Dependiendo El producto Que nosotros tengamos Empacarlo Empacarlo muy bien Que no se vaya a dañar Que vaya muy bonito De manera que Cuando le llegue A la casa El paquete Ellos destapen Como si fuera El regalo más esperado De la vida O sea El regalo de navidad Que siempre quisieron Eso debe ser Lo que les llegue ¿Por qué? Porque eso es parte De la experiencia Que ellos están viviendo Con nosotros Y desde el primero Hasta el último momento Tiene que ser maravillosa Porque si ellos Se sienten mal Con nosotros Ya se cortó el hilo Y ya no hay nada más Que hacer Se pierde el cliente Se pierde la venta Y no va a haber Una recompra después Entonces Tenemos que mirar El medio por la cual Se lo vamos a hacer llegar O sea Aquí en Colombia Hay 80 mil empresas De transporte Y con cualquiera Podemos hacerlo El asunto Es que vaya bien empacado Y bien protegido Dependiendo de nuestro producto Para que les llegue A la otra persona bien O sea En la semana Hace como 15 días Estuve en el Carmen de Viboral Y a una amiga Y a una amiga le compró Una vajilla Y ella me la hizo Llegar perfecta a Bogotá Y no se dañó Y es porcelana Y no pasa absolutamente nada Entonces La otra Es que Hay que entender Que no todas las cosas Son perfectas Siempre va a haber errores Porque somos humanos Y pasan muchísimas cosas En nuestros talleres Entonces También el asunto De que puede haber errores En el proceso También tenemos que asumirlo Y eso es parte De la experiencia ¿Cómo le vamos a responder A un cliente? En el caso que En el caso que Que haya una problemática La semana pasada No, perdón, falso Esta semana Tuvimos un problema Con un cliente Que nos pidió Unos prendedores El cliente está En la Florida En Estados Unidos Y él nos pidió 12 prendedores Y nos pidió 10 pares de aretes Resulta y pasa que Alvarito Que es mi compañero Que está por aquí al lado Alvarito es mi mano derecha En el taller La cosa es que Alvarito me llama Todo angustiado por la mañana Javier, pasó algo horrible ¿Y yo qué pasó? Imagínense que en vez De mandar 12 prendedores Solamente mandamos 11 Entonces pues claro Horrible porque es que El cliente ya nos había pagado Por anticipado Teníamos un compromiso Y además Él es comercializador O sea Él ya tenía vendidos Los 12 prendedores Entonces ¿Qué hacemos en ese caso? Nada Pues hay que responder En ese instante Le escribió al cliente Señor Qué pena con usted Pero nos pasó Este inconveniente Pero ya se lo vamos A solucionar Y ese mismo día Le mandamos El prendedor El prendedor Fantante Y quedó con su O ya tuvo que haber Quedado con su Con su pedido Completo Porque eso también Como les dije Es parte de la experiencia En el caso de Que hay un problema También tenemos que Estar al frente O sea Es una relación De amigos Aquí estamos juntos Vamos a solucionar Las cosas Porque yo te quiero ayudar O sea La venta Es una solución De un problema Entonces ¿Cómo te ayuda A solucionar tu problema? El problema de él Era que necesitaba 12 prendedores Entonces ¿Cómo le voy a ayudar Para que en vez de 11 Atenga los 12? Entonces A eso me refiero También hemos tenido Algunos problemas Por ejemplo Que una señora Nos llama Ay mire Javier Es que se me dañó Algo en el anillo Pues hay que solucionar Su merced Disculpe ¿Dónde está? No Que estoy en Medellín Mándemelo Por ser mi entrega Ya Pago contra entrega Y usted Desentiendase De pago Solamente Llévelo allá Para que me lo Para que lo manden Ya lo reciba En Bogotá Es más Ni siquiera se le arregla Sino que se le hace Un cambio Antes de que la señora Lo envíe Ya le llegó La pieza nueva A Medellín Porque así debe ser Porque ella se tiene Que sentir muy contenta Por estar con nosotros Entonces Cuando generamos Ese tipo de De empatía Cuando generamos Ese tipo de amistad Con los clientes Que es lo que buscamos Porque Como dice mi papá La camisa No es para una sola postura Entonces Tenemos que generar Una recompra Entonces Cuando ellos Se sienten bien Con nosotros Están contentos Con nuestro producto Los atendemos bien Les despachamos a tiempo Les facilitamos la vida Y les respondemos Como se debe Les aseguro Que en la siguiente compra Vamos a estar En el primer puesto Para hacerlo Cuando vuelvan A necesitar un regalo Nos van a llamar Cuando ya Necesiten mirar Que hay de moda O que hay nuevo Nos van a llamar Y así va a ser Vamos a tenerlos ahí Y es por eso Porque generamos Como esa fidelidad Como decía La otra vez En la radio Lo que no hay en la casa Lo buscan en la calle Y cuando Si uno le da Todo lo que necesitan Ahí van a estar Siempre con nosotros Y esa es parte Como pues De los tips Que tengo el día De hoy Para compartir Con ustedes Listo Vale Entonces Digamos Una de las estrategias Que nosotros Hacemos ya En el día a día En el taller Bueno Es que En el taller Como les dije Nosotros hacemos joyería Entonces nosotros Hacemos Hacemos muchas Tipologías de piezas Muchas Muchísimas Entonces ¿Cómo hacemos Para que la gente Se entere Que existe Ese anillo Esa pulsera? Entonces lo primero Que hacemos Es que tomamos Una fotografía Puede ser Con nuestro celular Con una cámara La Digamos Nosotros Cuando participamos En el proceso Con artesanías En el 2017 En este Pero el mismo proceso En el que estén Ustedes De artesano digital Nosotros Hicimos todas Las tareas Es muy juicioso Alvarito Es súper Filo Para el computador Y él Subía el logo Montaba la foto Hacía un pocotón De cosas Y la cuestión Es que Como hicimos Las tareas Y las hicimos Bien hechas Nos ganamos Un premio De como Los artesanos A virtuales Dos Artesano digital Pero El más emprendedor Es que Hay cuatro categorías Nosotros fuimos Los más emprendedores Entonces La cosa Es que Ellos El premio Es una tienda Digital Esa tienda Digital Es a través De una Pues como Una empresa Que se llama Tienda Nube Tienda Nube Es una de las Muchísimas Empresas Que existen De Páginas web Pero a mí Me gustó mucho Esta de Tienda Nube Porque es Básica Es muy sencilla Entonces Es muy sencilla De manejar Uno Desde el computador O desde el celular Uno puede hacer Todos los ajustes Y cambios necesarios Entonces Cuando Terminamos una pieza Lo que hacemos Es que le tomamos Una foto Que sea lo más bonita Aquí cuando ustedes Sigan las conferencias Las charlas virtuales Ellos les van a enseñar Cómo tomar la foto Para que Su mochila Quede maravillosa O su carril Quede pero así Increíble Entonces Ellos les van a enseñar Entonces Le toman la foto Y lo suben A la tienda Y es muy sencillo En realidad Porque la tienda Es básica Es una cosa Muy sencilla En el sentido En que Uno llega Baja la foto Y le dice Adjuntar producto Y entonces Uno selecciona la foto Ya lo subió Ya hace así de sencillo Simplemente uno llega Y sube el producto Le pone el precio Y ya Entonces ya lo tenemos En línea Para poderlo vender No se necesita más El otro día Alvarito Con el collar Que les dije De Medellín Se demoró 10 minutos Subiendo el collar Y se hizo la venta Al otro día Ya tenemos la plata En la cuenta Entonces Digamos Lo que nosotros Hacemos Digamos Para En las promociones Que acuerdan Que les dije Que no solamente Tener la tienda Virtual Es garantía De venta Sino que hay que Promocionar la tienda Para que la gente Vaya hasta allá Y se den cuenta Que nosotros Existimos Es que nosotros Organizamos un calendario De publicaciones Entonces Nosotros tenemos El calendario Completo del año Y marcamos En el calendario Todas las fechas Especiales Que el día de la madre Que el día del perro Que el día del padre Que el día de los amigos Que el día de lo que sea Y entonces Con eso Ya tenemos Unas fechas fijas En el calendario Para nosotros Son muy importantes Las ferias Entonces Está expo artesano Está expo artesanías Y ya con eso Tenemos ya unas fechas Fijas en el calendario Y luego Comenzamos a mirar Todas las fechas Comerciales Son súper importantes Porque son Oportunidades de venta Porque la gente Da regalos Se compra cosas Para ellos mismos Entonces tenemos Que aprovechar eso Para Pues para Que nuestras cosas Se vean tan tan bien Entonces Tenemos esas fechas fijas Adicional a eso Marcamos según las líneas Los productos Que queremos promocionar Porque son nuevos O porque queremos Cancelar Terminales Existencias O demás Entonces En el calendario Colocamos Las fechas En las cuales Queremos promocionar Cada una de las piezas Entonces por ejemplo Si es para el día de la madre Ya sabemos que Mi mamá no va a comprar Pero entonces Mis hermanos Sí Entonces El mercado objetivo Cuando yo promocione Esa fecha Es buscar Como mis hermanos Sean buenos hijos Y le compren algo A mi mamá Entonces yo les toco El corazón Diciéndole Oiga Sea buen hijo Reconoce el trabajo De tu mami Entonces cómprale algo Para que ella sea muy feliz Entonces en eso Esa promoción Como digamos Me lo invento El día de la madre Es el 15 de mayo Tenemos que comenzar La promoción Por lo menos 15 o 20 días antes De manera que ellos Tengan tiempo De reaccionar Y comprarnos Que les llegue La pieza a su casa Y luego se la puedan Entregar a su mamá Así es la historia Entonces hay que hacer Un cronograma anual Cuando tenemos las fechas Y comenzamos a promocionar Para que la gente Vaya a la tienda Y nos busque Bueno Ya vimos otra cosa Que es desarrollar Productos Que la gente Este buscando Ah Una cosa maravillosa Imagínense que En el edificio Donde yo vivo Yo tengo un dicho Es que hay más perros Que niños Entonces Si yo Tejo crochet Y quiero Hacer algo Entonces ¿Qué hago? Ay no Es que a mi Mi mamá me enseñó Las monjas en el colegio Me enseñaron Me voy a tejer el crochet Y yo hago unas carpetas divinas Para poner encima del televisor Y las pongo en internet Pero eso que pasa Que los televisores Ya no son grandes Ya los televisores Son un paro Que se pega a la pared Entonces ¿Dónde voy a poner la carpeta? No puedo Ya no sirve para nada Entonces me toca mirar Con mi oficio ¿Qué sí puedo hacer? Para cubrir las necesidades Y para poder conseguir plata Porque al final Esto es un negocio Entonces Comienzo a tejer ¿Pero qué voy a tejer? Yo sé tejer Y soy muy bueno tejiendo Pero no sé qué hacer Entonces tengo que mirar Es la sociedad en general Que puede necesitar Y que yo le pueda Solucionar a través de mi oficio Entonces volvemos a mi edificio Me doy cuenta Que hay muchos perros Y yo sé tejer en crochet Entonces ¡Ay claro! Esa es la oportunidad Las mascotas Entonces de ahora en adelante Voy a tejer unas colchas Para que duerman los perros O les voy a tejer unos cuellos Unos cuellos Para que Para el frío O lo que sea Pero estoy Estoy haciendo mi oficio Pero estoy dando algo Que la gente sí necesita Porque ya las carpetas Ya perdí el año Pero sí con las mascotas Puedo hacer algo muy grande Entonces es eso Es a través de lo mío ¿Qué puedo solucionar? O sea No Una cosa que es importante Es no amarrarse A lo que ya he hecho Toda la vida No El mundo cambia El mundo evoluciona Y necesitamos No perder nuestra esencia No perder nuestro oficio Pero sí hacer cosas nuevas Que se puedan comercializar Y que la gente pueda necesitar Eso Eso es muy importante Lo que estábamos hablando ahorita De pensar en el público objetivo Y es eso O sea Por ejemplo Hay veces que decimos Bueno ¿Y usted a quién le va a vender Sus carteras? No A todo el mundo Pero a todo el mundo Si somos 7 mil millones de personas En el planeta No ¿Produzcan 7 mil millones? ¿Y si todo lo van a comprar? No creo Entonces la cuestión es Bueno Sí solamente Para mujeres Bueno 3 mil 3 mil 500 millones Bueno Siguen siendo muchas ¿Cómo le voy a vender A esa señora en Filipinas? Uy No sé Entonces Vamos disminuyendo Y vamos a enfocarnos Un poquito más En seleccionar ¿Cuál es nuestro 30 objetivo? Entonces ahí podemos decir Bueno Listo Sí Entonces vamos a Escoger Por ahora que estoy bogotano Pues no nos salgamos Tanto de la ciudad Entonces vamos a escoger Mujeres de Bogotá Entre los No sé ¿Quién utilizará cartera? Digamos que las señoras Muchachas Entre los 30 y 40 Entonces Listo Entonces ¿Qué quiere decir? Voy a hacer unas carteras Muy elegantes Negras Con dorado No sé qué De repente se me quedan En la vitrina ¿Por qué? Porque es que yo no sé Si las señoras Entre 30 y 40 Utilicen ese tipo de carteras Entonces ¿Qué tengo que hacer? Salir a la calle Mirar las vitrinas Comprar revistas Mirar que está de moda Y No es copiar Lo que hagan otros Pero sí Evolucionar mi oficio Evolucionar mis piezas Para que estén más a la moda Y sobre todo No tanto a la moda Sino más acorde Al cliente que yo voy a A atacar Pues abordar Entonces en este caso ¿Qué carteras utilizaría Una señora Una muchacha Entre los 30 y 40 años En Bogotá? Entonces Carteras grandes Carteras pequeñas Que si hay colores vivos Que si negras Que si blancas Que si con apliques dorados Que si con metal O si todo el cuero O si las mejor las hago en lona O las hago tejidas En crochet Como la señora de la carpeta No tengo ni idea Porque no es mi oficio Pero sí es el oficio de ustedes Entonces Hay que mirar Cuál es Qué es lo que Lo que necesitan las personas Y a quién se lo voy a vender Digamos Una cosa muy chévere Que uno puede hacer A través de las redes sociales O a través de la tienda virtual Es que Bueno Es que la verdad No quiero complicarla tanto Para asustarlos Porque ellos Aquí los de Los de Los de Los de Los de Pero digamos Uno puede hacer Puede hacer que Que cuando la persona Por ejemplo Si yo me voy de viaje Y quiero ir a Cartagena Y quiero buscar un hotel Entonces yo cuando entro a Google Escribo Hotel es Cartagena Entonces Esas son las palabras mágicas Que son palabras clave Perdón Que la gente escribe siempre Uno puede hacer que cuando Lleguen y Igual Cuando yo tengo mi perro Regalos para perro Entonces cuando aparecen Regalos para perro Me aparezca de primero Mis Mis cuellos en coche Que Que hice tan bonitos Entonces Eso Eso es una cosa Que se llama el SEO Que eso es dentro de la programación De la De la tienda virtual Y uno puede Eso lo ayuda a uno muchísimo Para que lo encuentren a uno Entonces Hay varias estrategias Pero Tranquilos No se afanen Esto No es del otro mundo Esto Todo lo podemos hacer El asunto es Comenzar a implementar Y perderle el susto Eso es como cuando Uno abre la tienda De La ¿Cómo se llama? La La página de Facebook Y a uno le dan un like ¡Ay! Caché Esa foto en las vacaciones Es exactamente igual Pero con los productos de uno Hay que comenzar a soltarse Para comenzar a hacer Ese tipo de procesos Bueno Digamos Aquí también hablamos De la promoción En cuanto a las fotos Entonces Una cosa que por lo menos A nosotros Nos funciona mucho Es que no solamente Es tomar la foto De la areta Encima del corchito En el fondo negro Sino también Es muy importante Que la gente Vea como Se usa Entonces Cómo se le ve puesto La areta a la señora Cómo se ve el collar Es grande Y chiquito Porque digamos Uno de los inconvenientes Que ahorita debemos hablar De inconvenientes Es que Una vez vendimos por internet Un collar A un señor Entonces Porque nosotros Tenemos línea masculina Y línea femenina Bueno En realidad Nuestras piezas Ya no tienen género Pero un hombre Nos compró un collar Entonces Le dije Bueno y cómo le fue Con el collar Ah no Si me gustó mucho Pero yo pensaba Que era más grande Entonces Eso nos hizo reaccionar En el sentido En que Hay que mostrar a la gente Cómo se va a ver La pieza Cómo se va a ver Usándola Entonces si yo vendo Las mochilas Guayú Entonces tengo que poner A una muchacha Con la mochila puesta Para que ellos se vean Oiga que chévere se ve Pero entonces La persona Que a la cual Le toma uno La foto Con la mochila puesta Debe ser Como Representante Del mercado objetivo Si ellos a mí Me van a vender No sé Bueno Una carpeta Un Bueno Una caja Pues con De cuero De repente No No me interesa O sea No Entonces ¿Cómo hacen para venderle A Javier Alvaracín algo? No Pues que Javier Alvaracín Es un tipo Que vive en Bogotá Que tiene 45 años Y que tiene un perro Y que le gusta salir A hacer camping Y le gusta caminar Por la montaña Entonces Si el hombrecito de pasto Es mi pilo Y quiere venderme algo a mí Entonces Tiene que pensar Ese man ¿Qué puede necesitar? Y que yo le pueda solucionar Entonces yo estaba pensando Claro Si el man Llega Y fabrica un morral Donde me muestre Que puedo llevar Mi agua La agua del perro Y puedo llevar la comida De él Y mi almuerzo Ya vendió O sea Ya No hay nada más que hacer No me expliques más Toma mi dinero Así de sencillo Entonces es eso Es hacer que la gente Se sienta afín Con lo que yo vendo Es hacer cosas Que a ellos le gusten Y a Y mostrarles Pues como Como va a ser La experiencia de uso Y digamos Nosotros como artesanos Tenemos algo maravilloso Y es que nosotros Con nuestras manos Fabricamos las piezas Nosotros con nuestras manos Hacemos las cosas Y a la gente Una cosa que Pues en mi experiencia Pues en lo que he hecho A la gente le gusta mucho Sentirse parte de ese proceso Y sentir que Que ellos llevan algo Que alguien lo hizo Pensando en ellos Entonces digamos Cuando estamos en la tienda Cuando estamos en el Facebook En el Instagram Es muy chévere Cuando tomamos fotos Hacemos videos del proceso Y los montamos Y les contamos a la gente Como es la cosa Ellos se sienten parte De la historia Y sienten afín Porque es que una cosa Que tenemos nosotros Es que nosotros No le echamos más plástico A la máquina Para que salgan más aretes No Nosotros lo hacemos Con la mano Ustedes tejen allá Con su lana Tejen allá Con sus hilos O están allá Con el cuero Cortándolo y todo Y son piezas únicas Son piezas que tienen Un espíritu muy especial Porque lo hicimos nosotros El otro día En el Museo del Oro Yo estaba leyendo Una Una Pues un texto Donde decía Que los orfebres Pero yo la verdad Lo asumo a todos Los artesanos Somos seres mágicos En que somos capaces De transformar la materia Y que de algo Que no tiene nada que ver Convertirlo en algo hermoso En algo bello En algo útil Que le sirve a las personas Eso nos va a hacer Todo el mundo Y esa es una historia Que tenemos que contarle Nosotros a nuestros usuarios De manera que se enamoren De eso Entonces cuando le contamos Volvemos a las argollas De París Cuando Cuando el hombre Se da cuenta De los procesos De cómo las fabricamos Del espíritu Que nosotros le ponemos A ese tipo de piezas El hombre dijo Esto yo no lo conseguí En Europa Por eso es que Lo estoy armando a usted Y eso me parece Pues maravilloso Entonces ese tipo De historias También lo pueden hacer Ustedes Porque al final Somos colegas De otros oficios Pero somos colegas Somos artesanos No sé A ver ¿Sigo yo por acá O hay alguna pregunta? Tenemos unas preguntas Dale Entonces Me dice Pacho Avilés Don Pacho Avilés También que De hecho Ayer estábamos Recordando Lo que él ha sido También uno de nuestros Asistentes Y muy seguidores De la estrategia Artesano digital Y nos dice Para administrar Una tienda virtual ¿Se debe tener Régimen común? No 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 se tiene que tener Nada O sea Yo por lo menos En el taller Somos Régimen simplificado Entonces No Pero uno como persona Natural puede ¿Se te sube? Tener root Ah sí Vale Sí hay que tener Un root O sea Uno como persona Natural Si tiene su root Ya puede tener Su tienda O sea No En realidad No No es mayor No es mayor Documentación La que se necesite Listo Bueno Nathalie Nos dice La exportación Se puede hacer Como persona natural O tener La empresa Constituida Y la marca registrada Y para que también Respondas dentro De esta misma pregunta Marta Castillo Nos dice ¿Tienes licencia De exportación? No A ver No se necesita Digamos Yo como persona natural Puedo mandar Un paquete A cualquier lugar Del planeta Entonces en realidad Es lo mismo O sea No necesito ser Pues la multinacional Para poder enviar Un paquete Yo como Javier El Barracín Voy a DHL Y dejo allá El paquete No necesito ser Nadie especial Ni tengo que mostrar Una documentación Cámara de Comercio No Oye Dejo mi paquete Y me piden solamente El número de celda Ya Eso es lo que hay que hacer Y lo de Si soy exportador Pues la verdad Hasta el momento No porque Mis volúmenes De exportaciones Y mis volúmenes De ventas No van para eso Y como les dije El valor de mis piezas No es tan alto Como para tener Registros Pues de De cosas De extracción De materiales Y demás Perfecto Bueno Antes de continuar Ya nos están llegando Comentarios sobre la charla Nos dice Transelina Arroba Gracias por contarnos Tu experiencia Me sentí Identificada En varias cosas Es bueno ver Que vamos por buen camino Muy bien Adelante Bueno Listo La verdad Digamos Aquí ya Como que Digamos Uno cuando Comienza Este proceso Del internet Uno cuando Cuando llega Uno llega Pues o sea Muy inocente Y no sabe Como es el proceso Y uno comienza A tomar las fotos Pues digamos Como Ay venga Esto se ve bonito Y pum Le tomo la foto Y uno no piensa En nada Sino que Estoy muy orgulloso De mis piezas Y por lo tanto Es hermoso Pero Lo importante Es que Digamos Dentro de esto Ir con el tiempo Ir mejorando O sea Primero hay que perder El miedo Y hay que enfrentarse A este A este computador Y hay que enfrentarse Al planeta Y pues Eso no nos queda Granada Si yo pude Ustedes ¿Por qué no? O sea Ese era Ese era Mi último objetivo Hacerlos entender Ustedes De que ustedes Pueden Yo por lo menos Creo que ustedes Si pueden Entonces Yo confío En que ustedes Pueden Entonces Lo importante Es que ustedes Se lo crean No yo Entonces La cuestión Es que Digamos El proceso Digamos Ahí tiene que haber Una evolución En el tiempo Porque Es nuestra Imagen De marca Es nuestra Imagen De O sea Como nos queremos Posicionar Esa imagen Esa imagen Nos da Credibilidad Entonces Digamos Que en el principio Pues tomamos La foto Pues como a nosotros Nos parece Que queda bonito Pero es importante Que con el tiempo Vayamos Y que según Nuestros objetivos En este caso Pues por lo menos Para mí Con Lo que queremos Lo que queremos Es duplicar Por lo menos En el 2019 Que estamos Duplicar las ventas A través del canal Virtual O sea Si vendimos 100 El año pasado En ferias Vamos a vender 200 Sumando lo que Lo que Lo que nos da El 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 canal Virtual Entonces Para que se dé eso Tenemos que dar Una credibilidad Entonces tenemos que Tener un pensamiento De mejoramiento Continuo De sacar mejor La foto De que el producto Sea mejor De hacer la promoción De que textos Voy a colocar De manera que Que pues La cosa vaya mejorando Por ejemplo Aquí en la artesanía Virtual Nos enseñaron Como abrir Nuestra Nuestra página De Instagram Como poner el loguito Arriba Para que siempre se vea Nos enseñaron A tomar la foto Para que se vea Más presentable Todavía Y más profesional El Pues La tienda De manera que La gente diga Oiga Esta gente Como que si sabe Pero el asunto Es ese Hay que perder el miedo Echarse al agua Y comenzar a mejorar Continuamente Para que se vea La Pues La ilusión De lo que estamos haciendo Bien A ver Que más Que más sería Bueno Mientras Mientras tanto Te cuento Que tenemos Otra pregunta Y es De Janelle Gutiérrez Ella nos dice ¿Cómo te envían El dinero En el costo De un envío Internacional Y más o menos Cuanto cuesta En Estados Unidos ¿Cuál es el dinero? Bueno Lo de la plata Es súper importante Bueno Comencemos con Colombia Y ya no vamos Afuera del país Para la gente Que pues no sabe Cómo es la cosa Digamos En las tiendas Virtuales O sea Bueno Comencemos Desde Instagram Y Facebook En Instagram Y Facebook Ellos no me pueden Pagar Directamente Por ahí Entonces ¿Cómo hago? Pues Muy sencillo Ellos me pueden Hacer una consignación A mi cuenta O me pueden Hacer un giro Por cualquiera De las empresas Que hay en el país Para hacer giros Ya digamos Cuando tengo Mi tienda Hay la posibilidad De tener una cosa Que se llama El carrito de compra El carrito de compra Es cuando Yo doy la posibilidad De que la gente Me compre Directamente A través de la tienda Cuando yo Activo En la tienda Virtual El carrito de compra Él me pide Que debo tener Un convenio Con una empresa En este caso Por ejemplo En mi tienda En la tienda Albarrazin.com Nosotros tenemos Un convenio Con una empresa Que se llama PayU PayU lo que hace Es que me da La posibilidad De que la gente Meta su número De tarjeta De crédito De débito O también Pueden bajar El link Para ir a Una empresa Pues al banco A consignarme Entonces la cosa Es que Cuando ellos llegan Y me pagan A través de internet Entonces el dinero Entra como En una cuenta De ellos Algo así Como un buzón Mío de plata Allá Luego entonces Lo que yo hago Es que Le digo Transfiérame el dinero A mi cuenta Corriente Y la cuenta Corriente Recibe el dinero Como a los dos días Ellos cobran No hay una comisión El valor de eso Con Entre tarjeta De crédito PIU y todo Va más o menos Como en el 7% De la venta Y es importante Tenerlo en cuenta Porque Porque de pronto Estamos perdiendo plata Y seguramos Que vendemos mucho Pero estamos perdiendo plata Entonces hay que tener en cuenta Que vender por internet Cuesta Entonces Hay que tener en cuenta Eso para Pues para nuestros costos Ya digamos A internacional Cuando uno tiene Una tienda virtual Hay como diferentes niveles Hay un nivel básico Básico Donde simplemente doy Información Y cuento quién soy yo Y ya Ya luego Vamos a un segundo nivel En el cual ya Tengo mi tienda virtual Con carrito Entonces El carrito me lo autorizan Para Colombia O para el país Donde yo vivo Y la gente me puede Comenzar a cobrar A comprar a través de ahí Y me paga por su tarjeta De débito o crédito Y el tercer nivel Ya es para Internacional En el internacional Es exactamente igual Pero tengo que ya Hacer un convenio Con una empresa Más grande Que haga cubrimiento Pues de todos los países Y que la gente Desde el país que sea Con su tarjeta de crédito Me pague Y de igual forma Esa plata llega A mi A mi cuenta Pues de la empresa Si digamos El caso mío Que estos novios De París ¿Cómo me van a hacer Para pagar? Pues es sencillo Pues yo hago La El Pues el negocio Hablo con ellos Les hago su factura Toda la historia Y ellos me hacen un giro Así de sencillo Por cualquiera De las empresas Pero entonces Es importante Digamos Bueno Cuando nos pagan Por tarjeta Estas empresas Son súper serias Entonces la plata No se va a perder No se afanen por eso Y además Que ellos le dicen Ya Doña Olga Ya le compró su follar Entonces Todavía no se lo despache Hasta que la plata No esté Se está acabando La batería Entonces Ellos dicen Ya Ya está efectivo Su pago Entonces ya Uno Ya despache Lo mismo pasa En el internacional Y entonces Si llegado el caso Si llegado el caso Pues no tengo el convenio Como estos novios De París Entonces pues yo En el convenio Les digo a ellos Listo Yo les hago sus argollas Pero necesito Un X por ciento De anticipo Para poder comenzar A trabajar Cuando ellos Me hagan el giro Cuando la plata Ya me llegue Aquí a Bogotá Entonces en ese momento Comienzo a trabajar Y cuando las termine Les muestro la foto Hago todo Y les digo Listo ya terminé Envíenme el saldo Y cuando me consignan Lo despacho Pero la plata No se pierde Tranquilos por eso Bueno Digamos cuando Nosotros tenemos Una Bueno Hay diferentes tipos De comercio electrónico Entonces ya hablamos Del Facebook Ya hablamos Del Instagram Ya hablamos De la tienda virtual Pero también Hay otros tipos De comercio Que son los Marketplace Que es como Un centro comercial Donde ellos Se encargan De venderme A mi las piezas Entonces Listo Yo produzco No se Los carriles De Jerico Entonces Ellos son los que Colocan O sea Yo tomo la foto Y todo Pero ellos son los que Dicen El color del fondo Ellos O sea Es algo muy genérico Es como Como que les digo yo Como Pues como unos cajoncitos Donde aparecen Los productos Y ellos son Estudiosos Ellos saben muchísimo Sobre comercio Y ellos se encargan De ponerle a uno Pues en todos los rincóns Del planeta Ese carril Pero entonces Tengo que atenderme Pues a las reglas De ellos Cuando yo tengo Tengo mi propia Tienda virtual Entonces yo soy El que pone las reglas Entonces yo digo El fondo es rojo La letra es grande La letra es negra Quiero que esto vaya Para este lado Quiero que esto vaya Para otro Y yo mismo Administro todos Mis productos Entonces por ejemplo En el caso De Tienda Nube Que es el Que es el operador Pues de la tienda virtual Que me regalaron Aquí en Artesanías Entonces Es muy fácil Porque yo a través Del celular Puedo hacer todos Los cambios O sea Ya estoy en el computador Del celular Cambio fondos Subo textos Cambio fotos Subo existencias Controlo los inventarios Que esto ya se vendió Que más productos Que entraron Que ya el barito Ya terminó los aretes Entonces los subimos Al internet Y todo se puede manejar Con muchísimas facilidades Del celular Las otras aplicaciones Pues de eso Pues también tienen Su facilidad Y todo Pero pues yo conozco En Tienda Nube Que es la que tengo Y es maravillosa En realidad Bueno Digamos Oportunidades Que se han encontrado En el mundo digital Pues es maravillosa Porque es que La cosa es que Cuando el mercado Lo da El garaje De la casa A mis papás Pues tengo Mi papá A mi mamá Y a mis tres hermanos Cierra No tengo más opciones Son cinco personas Mi mercado mundial Pero cuando llego Y yo me conecto A internet Somos siete mil millones Entonces las posibilidades De ventas Se multiplican De una forma impresionante Entonces Pues nada Pues ahí tengo La posibilidad De llegar a la casa De esa señora En Filipinas A venderle mi cartera Ahí si ya puedo Entonces Es eso Es como Las metas Que uno quiera Ponerse con su negocio Entonces uno escoge Cuál es el canal Que sería El canal Es básicamente Como el medio En el cual Desde mi taller Va a llegar Hasta esa señora Mi producto O sea Como me hago conocer Y como va a llegar allá Entonces En este caso El canal Es la tienda virtual O pues La virtualidad en general Entonces Pero tengo la posibilidad Si no hubiera sido Por esto Volvemos a las famosísimas Arroyos de París No se hubieran vendido Porque ellos No se hubieran dado cuenta Que yo insisto Bueno Y digamos Una cosa Que como ya les dije A nosotros Es que Nosotros queremos En el taller Nuestras metas Para este año 2019 Duplicar Las ventas Totales Incrementando El mercado A través Del canal Virtual Y la verdad Creo que si está logrando Vamos bastante bien Pero pues Ya depende De la estrategia De cada uno Que cada uno implemente En su taller Según pues Los objetivos Que cada uno se planteen Entonces tienen que escoger Su estrategia Porque como les dije Así sean Los de Artesano militar Que les enseñe a tomar la foto Y que contenido Ustedes son los que eligen Cual es su meta Y la verdad Como les dije Si Tener una tienda virtual No es garantía de venta Es depende Del trabajo De ustedes Una cosa que si es clara Es que El medio está Y es maravilloso Pero depende De nuestra inteligencia Depende De nuestro trabajo Depende De como enfrentemos Las problemáticas Y las cosas Que se nos presenten Día a día Que vamos a llegar Exitosos A ser exitosos O no Entonces Si en algún momento Ustedes sienten Que no se está vendiendo Que lo que pasa Es que no me están Dando likes Que resulta y pasa Que nadie me está Ni siquiera preguntando ¿Cuánto cuesta el anillo? Entonces No es sentir Que el medio es malo Sino es sentir O sea Es pensar De qué voy a hacer Para que sea bueno Porque digo yo Si hay gente Que solamente Venden por internet Y venden millones De millones Pues O sea Si ellos pueden ¿Por qué no? O sea ¿Cuál es la razón Lógica Para que Ellos qué tienen Que yo no tengo? O sea No No hay ninguna razón lógica Para nosotros No poderlo hacer Entonces ser inteligentes Y buscarle Pues como Como dicen acá La comba al palo Para poder llegar A lograr ese objetivo Entonces Mejor la foto Mejor los textos Hago más ¿Cómo se llama? Cómo genero más Tráfico Hacia la tienda Cómo Si cambio las fotos Si roto Si genero Una nueva línea De productos O qué es lo que Tengo que hacer Pero el medio Es muy bueno Pero nosotros Tenemos que ser inteligentes Para poder sacar Aprovecho Bueno Tenemos Otras tres preguntas A ver Te las voy a hacer Senaida Pisa Nos dice Buenos días ¿Usted ha pagado Promoción publicitaria? Sí Sí hemos pagado Digamos Hay diferentes tipos De 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 Promoción A través De las De Pues del internet Por ejemplo A través de Facebook Se puede pagar A través de Instagram Se puede pagar Y a través de una cosa Que se llama Google Adworks Que es de Google Uno puede pagar Ahí O sea Ahí Eso es muy chévere Porque digamos En cuanto a Instagram Y Facebook Uno puede escoger El mercado objetivo Entonces ¿Se acuerdan Que cuando uno Abre su cuenta De Facebook Uno le pregunta Hombre Mujer Ciudad País Edad Gustos Le gusta el cine Le gustan los libros Le gusta esto Le gusta lo otro Eso no es tan gratis Eso lo podemos colocar A nuestro favor Porque cuando Cuando vamos a publicar algo Nosotros podemos Escoger A qué personas En particular Queremos que le llegue Por ejemplo El caso del señor de Pasto Que hizo el moral Para salir de excursión Con el perro Él puede escoger Hombres Entre tal edad Y tal edad Que vivan en la ciudad De Bogotá Y que les guste El excursionismo Le guste la vida Al aire libre Y que tengan perro Eso todo aparece en Facebook Y entonces Cuando uno promociona Le dice solamente Ese tipo de personas Y entonces Me llevó el aviso A mí al Facebook Y yo me enteré Que existía el señor de Pasto Y cuando le dije Amigo Usted es el hombre Que siempre necesité Y entonces No solamente le compro yo Sino le comparto A mi hermano Y le comparto A mi cuñada Y le comparto A todos los que tienen perro Porque eso es lo que Siempre estábamos buscando Entonces por eso Es que funciona Y por eso es que Sirve promocionar Porque volvemos Si no promocionamos Nuestra tienda virtual Y no generamos Tráfico Es como tener El almacén En el garaje De la casa del papá Eso no sirve para nada Entonces sí Cuando uno promociona A través de Google Lo que hace Es que cuando Se acuerdan que les dije Hoteles Cartagena Si yo no Digamos a Cuando Escribe Hoteles Cartagena Aparece un listado De hoteles Pero entonces Lo que pasa Es que eso se llama Un orden orgánico Entonces Van apareciendo Los que tengan Dentro de sus textos Por allá internos Hoteles Cartagena Aparece en el listado De hoteles Y entonces Pueden aparecer 100 Pero entonces Si digamos Por orgánico Yo quedé En el puesto 50 Pues entonces La gente se aburre Ellos llegan A los 10 15 primeros Pero de ahí No van a pasar ¿Estás seguro que no? Entonces Cuando yo pago Una pauta En Google AdWords Que es a través De Google Entonces Lo que uno hace Es un anuncio Entonces Lo que le aseguran A uno Es que Ya no aparece Entre los 100 En el número 50 Sino aparecen En el 1 O en el 2 O en el 3 O en los 10 primeros Que es donde La gente A la final Toma la decisión Ellos no se van a ir A la página Número 15 Buscar en el hotel No Y eso me pasa A mí Cuando la gente Escribe Joyas en plata Bogotá O anillos de matrimonio Anillos compromiso O lo que sea Tengo que aparecer De primero O entre los primeros O si no Perdí el año Porque la gente No va a buscar Hasta la página 15 Para encontrarme A mí Listo Tenemos otras Dos preguntas Que nos hace Mónica Rodríguez Ella nos dice Además de las fotos ¿Qué otro tipo De contenidos Tú publicas Para promocionar Tu tienda Ni tu producto? Y la otra es ¿Utilizas testimonios De clientes Para generar seguridad Entre los posibles Nuevos clientes? Sí A todas las anteriores A ver Digamos nosotros En el taller Como les habíamos hablado Ponemos la foto Del anillo Como tal Tomamos la foto Del anillo puesto Y también Podemos hacer Pues A ver Estoy siendo muy sincero O sea Ustedes me están poniendo A trabajar mucho Porque ahora Me va a tocar Poder mis redes Pero súper bien Para que ustedes Me miren Entonces decir Ah claro Con razón Lo llamaron Entonces Me van a poner A trabajar muchísimo Pero bueno Uno puede colocar Videos De cómo se hizo Se puede colocar Videos de la inspiración Uno puede colocar ¿Cómo se llama? El aspiracional Que es O sea Como Digamos uno Generalmente Por ejemplo En mi caso En la joyería Uno Vende No solamente O sea La gente Digamos Utiliza Ornamentos Porque quiere Demostrar Quién es O quién Quiere ser Entonces Cuando ese Quién quiere ser Es un aspiracional Entonces Si yo quiero Ver Vender mi Prendedor Y entonces Tengo que poner En la foto Cómo se va a ver De bien Esa persona Con ese Prendedor Entonces Cuando vean La foto Digan Wow Yo quiero Verme así Como esa Muchacha Con ese Prendedor Entonces Ya Quiero Comprarlo Entonces Eso también Se debe utilizar Entonces Estamos En fotos De la pieza Fotos De uso Los Aspiracionales Podemos Colocar Videos De la fabricación Porque como Somos Artesanos Podemos sacarle Jugo A eso También Por ejemplo Nosotros Cuando vamos A ferias Le contamos A la gente Ya llegamos A Medellín Y estamos Montando Nuestro Stand Entonces Montamos El paso A paso De la feria De cómo Montamos El stand De que Ya colgamos El cuadro Ya pusimos La vitrina Y la gente Se emociona Con eso Porque Lo estamos Envolviendo En la historia Estamos Haciendo Integrándonos En ese proceso Pues de Todo lo que Nosotros Vivimos Por ejemplo Otra cosa Que también Digamos En cuanto De los Testimonios Es que Nosotros Además de Nuestra tienda Albarracín Tenemos Una pauta Pues A través De un Marketplace Que se llama Matrimonio.com Porque Nosotros Hacemos Argollos De matrimonio Y compromiso Entonces Ahí es Muy importante Digamos Los testimonios De la gente De la cual Ya le hemos Vendido Argollos De matrimonio Y compromiso Porque Digamos Cuando alguien Está buscando Y digamos En una pieza Tan especial Como esa Que Además del Significado Emocional Que tiene El valor Económico Que tiene La gente Quiere estar Y a la fija Pues En lo que va a hacer Quiere estar seguro De que uno Es la persona Que ellos necesitan Para ese momento Tan especial Entonces Uno generalmente Lo que hace Es que Le dice Ay doña María Venga Usted como le fue También con nosotros Ponga ahí Su comentario Entonces Eso es muy importante Porque la gente Toma como referencia A eso Y Oiga vea Esa señora Estaba súper contento Oiga estos novios No sé qué Y uno pone fotos Del matrimonio Y pone fotos De las manos Cogidas Con el anillo Y pone fotos Así Y comentarios Y eso ayuda muchísimo Para que la gente Tome la decisión Porque pues A la final Si vamos a ser sinceros Nosotros somos Un X desconocido Para ellos Porque solamente Estamos una pantalla En un computador Pero ellos no me conocen Entonces Eso es parte De generar Como esa Empatía Y como esa Esa tranquilidad Esa confianza De que nosotros Vamos a darle Solución a su problema Bueno Julián Andrés Camargo Nos dice Pues que Le cuentes Un poco Cómo es el trabajo Que tú realizas Para las ferias En las que participas Y yo te lo complemento Más Cómo haces tú Para que en las ferias Puedas incentivar A tus clientes A todos los visitantes A que te sigan En tus canales digitales Si Hay diferentes cosas Por ejemplo Cuando yo La verdad Solamente Así Todas ferias Así regular Que es Ex-partesanía Es-partesano Que ambas Son las artesanías De Colombia La una en Bogotá Y la otra en Medellín Entonces Cuando uno Se presenta Para una de esas ferias Uno Entra por internet Busca la feria Y ellos dicen ¿Quiere participar? Inscríbase Entonces cuando uno Se inscribe Ellos le piden Un documento básico Que es Fotocopia de la cédula Fotocopia del root Le piden a uno Bueno Un formulario De participación Y uno tiene que presentar Un catálogo De las piezas Que uno quiere vender allá Con fotos Del proceso De fabricación Porque pues Ellos tienen que asegurarse Que Tienen que asegurarse Tienen que asegurarse Que Que uno Si es artesano Y uno lo compró Pues en China En una máquina Que saca 500 por segundo Entonces Eso Y ya con eso Uno entra Como a una Pues Como una selección En la cual Le dicen a uno Si vas Pero tienes que cuadrar esto O Que pena Pero no De pronto en la próxima Mejora esto Y entonces uno entra a la selección Cuando le dicen a uno que si Pues ya uno paga los derechos De ir a la feria Y arranca Eh ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que la gente Vaya a la feria? Por ejemplo Nosotros Para promocionar ese proceso De la feria Por ejemplo ¿Qué hacemos? Tenemos nuestras redes sociales Entonces vamos Comenzamos con una campaña Expectativa Nos vamos para Medellín En 15 días Espere Nos llevamos cosas nuevas Y entonces hacemos La publicación paga Por Facebook Y por Instagram Para avisarle Tanto a nuestros clientes De siempre Como a los nuevos Posibles clientes Que Que pilas Que la feria ya va a comenzar Y que Y que vamos para allá Y que espere lo que llevamos Porque se van a ir Para atrás De la belleza De lo que vamos a llevar Eh También digamos Una cosa que es Súper importante Que hacemos nosotros Es que todos los clientes Que nos han comprado O las personas Que están interesadas En comprarlo Siempre tomamos el nombre Y les pedimos el mail Para poderles enviar Información después Entonces lo que hacemos Es que mandamos Un correo masivo Antes de ir a la feria Que pues a través De una plataforma Que se llama MailChimp Que eso Es como para mandar Correos por motores Entonces lo que hace Uno es que llega Y mete las direcciones Y los nombres De las personas Y uno escribe Un mail genérico Y se lo envía Entonces si es Doña María En Medellín MailChimp Hace el cruce Entre la base de datos Y el correo Y entonces dice Doña María La estamos invitando Nos vemos en Medellín En 15 días Y entonces Eso nos ayuda Muchísimo a promocionar También lo que hacemos Es que por ejemplo Por ejemplo Para hoy Para hoy en este evento Para nosotros Es súper importante Porque esto Nos ayuda muchísimo Pues para No sé Para hacer conocer La marca Para ayudarles A ustedes A eso Porque para nosotros Es muy importante Compartir el conocimiento Porque tenemos que aprender A hacer A trabajar en equipo Entonces Entonces nosotros ¿Qué hicimos? Pagamos una publicación Por Facebook Pagamos una publicación Por Instagram Y adicional de eso Mandamos MailChimp A todos nuestros clientes Y seguidores De manera que ellos Enteraran Y estuvieran ahí Pendientes De oiga Y este man Que hace sus aretes Tan bonitos ¿Qué es lo que va a decir allá? Entonces Todo eso Son estrategias Que nosotros utilizamos Para que Para que la gente Este pendiente Y comienza a seguirnos Y comienza a buscarlos Y pues así Bueno Una de nuestras Asistentes Nos está solicitando Que les cuentes Cómo Te pueden encontrar En Facebook Entonces Por favor Dinos Cómo te encontramos En Facebook Y de pago También en Instagram Ok Vale Bueno A ver Tomen nota La tienda virtual Se llama TiendaAlbarracin.com En Instagram Soy JavierAlbarracinB Ahí aparece Pues ahí aparece El loguito De la empresa Y en Facebook También soy JavierAlbarracinB Orfebre Porque es que también Está el mío personal Entonces se pueden Comunitar Pero es el que dice Orfebre Ese es JavierAlbarracinB 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 JavierAlbarracinB